Señoras y señores, para que la historia continúe, porque la leyenda está maldita, la leyenda a veces no existe, la historia es real. Damas y caballeros, Pedro Miguel y Sus Maracaibo, gracias, gracias de verdad. Duerme en mi jardín, las blancas azucenas, los nardos y la rosa, mi alma, muy triste y pesarosa, a las flores quiere contar, su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan, los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo, por mi pena moriría también. Silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Morirán, porque si me ven llorando morirán.